En Nariño se registró una intoxicación masiva que afectó a estudiantes y profesores de una institución educativa. David Sánchez nos amplía. A esta hora se registra una intoxicación masiva en estudiantes y personal de maestros y administrativos de la institución educativa técnica Santa Cecilia del municipio de San Lorenzo, al norte del departamento de Nariño. Los pacientes, los niños y los adultos que están siendo atendidos están distribuidos en cuatro municipios. Están siendo atendidos en La Unión, en Taminango, en el mismo San Lorenzo y uno de los pacientes que reviste mayor gravedad fue trasladado hasta la ciudad de Pasto. Según el rector de la institución educativa, la intoxicación se habría dado con un arroz con pollo que ingirieron en la mañana de hoy. Y en entrada a la tarde empezaron a manifestarse esta intoxicación entre los estudiantes y personal docente. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.